Yo quiero un trevo de cuatro hojas, la suerte me dará Yo ya soy un hombre y mi cuerpo y alma me piden algo más En la pradera mi trevo estará, entre los bosques y la hierba lo hallaré Junto a las aguas de una charca vivirá, abriré los ojos porque a mis plantas puedo estar Busco un trevo, busco un trevo, busco un trevo, suerte me dará Tu amor o amante, lo que tú quieras, serás mía cada instante y más Quiero encontrarte, quiero amasarte, la suerte me darás En la pradera mi trevo estará, entre los bosques y la hierba lo hallaré Junto a las aguas de una charca vivirá, abriré los ojos porque a mis plantas puedo estar Busco un trevo, busco un trevo, busco un trevo, la suerte me dará Quiero encontrarte, quiero amasarte, amasarte, la suerte me dará Quiero mucho más, mi trevo, la suerte me dará Quiero ser arruante, a la suerte heist Profecho. Chicos Chauять Quiero ser arruante Gracias por ver el video.